Muy buena familia y bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno familia, pues en este vídeo os voy a comentar todas las cosas sobre el videojuego de God of War Ragnarok para PC, el port de PC. Porque ya ha salido toda la información y ya lo tenemos en precompra. Entonces os voy a comentar todas las novedades que han salido sobre la versión de PC de God of War Ragnarok. Porque ya se ha anunciado todo a través del último State of Play de Playstation, que anunciaron muchísimas cosas interesantísimas. Y bueno, en este vídeo pues vamos a comentar toda la información paso a paso de este nuevo port para PC de God of War Ragnarok. Primero tengo que mencionar que el videojuego ha salido ni hace dos años. Y bueno, Playstation y Sony ya han decidido pues que el videojuego lo van a lanzar en Steam y en Epic Games. Entonces, pues bueno, más pronto de lo normal. Y bueno, el videojuego se va a lanzar concretamente el 19 de septiembre de 2024. Es decir, faltan tres meses. Y bueno, un año y pico desde su lanzamiento hace que se lanzó God of War Ragnarok y ya lo tenemos en PC. También por supuesto me podéis dejar en comentarios vuestra experiencia sobre el videojuego de God of War Ragnarok. Si lo habéis jugado, si no lo habéis jugado, si habéis visto algún gameplay que otro. En fin, el videojuego se lanzará el 19 de septiembre de 2024. ¿A qué precio se va a lanzar? Pues el juego a secas se va a lanzar a 60 euros. Y el videojuego con sus DLCs se va a lanzar a 70 euros. ¿Estos DLCs que incluyen? Bueno, en realidad son tres DLCs, son dos gratuitos y uno que cuesta 10 euros. Los gratuitos evidentemente son el Showtrack, es decir, la banda sonora del videojuego. Y también, pues, un libro de arte donde te muestran cosillas sobre el Ragnarok. Y lo que cuesta 10 euros, pues es la edición deluxe, que ahí te implementan nuevas armas para el videojuego y tal. Entonces, ya es decisión vuestra si lo vais a comprar a 60 euros o a 70, incluyendo, pues, estas nuevas armas que te implementan en el juego. Una cosa que no se ha comentado sobre el videojuego es si tendremos el DLC Valhalla. Porque de esto no se ha dicho nada. A mí me gustaría que lo implementaran, tanto para Steam como para Epic Games en PC. Una cosa muy importante que también tengo que comentar es que necesitas, precisamente, y de manera absoluta, una cuenta de PlayStation Network para poder jugar el videojuego. Y esto, la verdad, es que me extraña un poco. Esto es la única pifia que veo yo en el videojuego. Porque God of War Ragnarok es un videojuego totalmente offline. No es multijugador. No juegas en línea. Entonces, bueno, sinceramente, es una tontería porque es crearte, si no la tienes, por supuesto, es crearte una cuenta de PlayStation Network y ya está. Vincularla a Steam o a Epic Games y se acabó. Y ya puedes jugar al videojuego tranquilamente. Pero bueno, digamos que esa es la única pega que tengo yo. Pero esto no es nada. Es una tontería y ya está. Porque una cuenta de PlayStation Network te la creas en un momentillo y ya está. Y esto, bueno, últimamente está pasando mucho en los videojuegos. Tanto en PlayStation como en Xbox. En las dos plataformas. Entonces, el multijugador, pues bueno, es preciso que tengas una cuenta de PlayStation Network o una cuenta de Xbox Network. Es necesario. Pero para jugar una partida offline me parece un poco extraño, sinceramente. Pero bueno, no cuesta nada. Si no tenéis una cuenta de PlayStation Network, pues creársela y ya está. En fin, pues esta es la noticia, familia. Lo único que nos queda, y a mí me gustaría que lo digan en algún momento, lo del Valhalla. Porque es un DLC que para mí es importantísimo dentro del juego. Pero de momento no se ha hecho eco de todo esto. Entonces, lo único que sabemos de momento es que el videojuego saldrá el 19 de septiembre de 2024. Y que saldrá el videojuego único a secas a 60 euros y con sus DLCs, pues a 70 euros. DLCs gratuitos, la banda sonora y lo que es el librillo o las imágenes de arte. Y el DLC de 10 euros, pues serían las nuevas armas que te implementas a profundidad en el juego. En fin, esta es toda la información que tenemos de momento sobre God of War Ragnarok. Espero que os haya gustado. Ya sabéis, si os ha informado, pues dadle un me gusta. También podéis compartir este video para que la gente se entere de que ya va a salir el nuevo juego de God of War Ragnarok en un port para PC. Y nada más, familia. Nos vemos en la próxima. Un abrazo. Un abrazo.